Es que yo no entiendo sus medios, porque realmente está estable, pero no fuera de peligro. Ay, menos mal que viniste, mija, porque así me voy a la clínica a ver a tu mamá. Y le voy a preguntar a Vicente si es verdad que está bien. Me voy a llevar unas batas y unas dormilonas y a rogarle a Dios que la saque de esa terapia intensiva. Ve tranquila, Sara, ¿sí? Es que me da pena dejarte con la niña, yo sé que no has dormido. No, mi amor, ve tranquila, que de todas maneras con mamá sí yo no voy a poder dormir. ¿A mí? Sí, mi amor. Tú me prometiste que íbamos a ir al parque de diversiones, ¿te acuerdas? Sí, eso es chévere. Y nos montamos en la noria. Va a tener que sacar a esa muchacha porque está que se subió por las paredes. Permiso, ya. Sí, mi amor. Sí.